Sy ¿Que suena la finca es? Enunciendo en la calle Camino a la ciudad donde Chamiser No me molesta nada de ti Oh, 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 cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Ya no hay una novela Todo el mundo Lleva a casa y escucho su voz Siempre en la voz para la misión ¡Vamos a ver qué es lo que dice! Lo que hace aquí ¿Qué hace acá? Lo que hace acá Lo que hace acá Espeعante nunca florez Vamos a solicitar ¡Gracias! ¡Gracias!